Hola, Namaste. Soy Swan Lan. Bienvenido a este primer capítulo de mi libro Yoga para mi bienestar. Hablamos de cómo empezar bien el día con energía. También te propongo uno de mis desayunos preferidos y en esta secuencia será para empezar a generar energía cuando te despiertes. Un Wake Up Yoga Stretch desde la cama. Te deseo una muy buena práctica. Empezaremos estirados. Mejor si estás fuera de tu manta y de las sábadas. Te estiras en la cama y lleva las rodillas al pecho. Abrazas tus piernas, redondea toda la espalda y si puedes, lleva la frente a las rodillas en la panasana. Al inhalar, te estiras del todo, todo el cuerpo. Y al exhalar, vuelves a redondear y apretar todo. Una bolita. Inhala y exhala. Una vez más. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Descansa un momento en la cama. Relaja un poco. Dobla las piernas y nos sentamos encima de la cama. Si tu cama es muy baja, casi te puedes sentar con las piernas cruzadas. Pero si tu cama es un poquito más alta, te sientes con los pies en el suelo. Te sientes en la cama, espalda recta, los pies en el suelo, paralelos. Tiene que ser una postura cómoda. Te acabas de despertar. No estamos estirando demasiado. Alarga un poco la espalda. Entrelaza los dedos de las manos. Al inhalar, levanta los brazos, palmas hacia arriba. Puedes mover un poquito las costillas. Despierta. Y al exhala, redondea. Mira hacia tu ombligo y deja caer la cabeza. Inhala, crece. Exhala hacia adelante. Inhala, crece. Y exhala, redondea. Hacia adelante. Vuelve a una postura neutral de la espalda. Relaja un poquito el cuello. Y nos levantamos al lado o delante de tu cama. Los pies se quedan igual. Paralelos. Y crece. Respira Kintadasana. Observa cómo se siente en esta postura de pie después de unas horas. Dormido. A lo horizontal. Y vamos a estirar hacia un lado. Coge tu muñeca derecha. Crece y te vas hacia un lado. Empuja la cadera. Estira todo el costado. Sigue respirando aquí. Vuelve al centro. Cambia de muñeca. Y hacia el otro lado. Última respiración. Vuelve al centro. Y relaja un poco los brazos. Inhala, crece. Exhala, baja la cabeza. Redondea la espalda. Vas bajando. Vértebra por vértebra. Afloja las piernas. Toca o no al suelo. Inhala. Vuelve a subir. Vértebra por vértebra. Sin prisa. Nota cómo tu espalda se despierta. Puedes hacerlo una vez más. Inhala aquí. Y exhala. Redondea. Ombligo dentro. Deja quear los brazos. No hay ningún esfuerzo. Y vuelves a subir. Y exhala aquí. Hombros atrás. Y abajo. Si tienes más tiempo, puedes aprovechar para hacer tres vueltas de Surya Namaskar. Tienes al final del libro varias opciones de saludos al sol. Y por supuesto, no olvides tu meditación diaria por la mañana o por la tarde. La que quieras. Y un buen vaso de agua con limón para empezar el día. Muchas gracias por practicar conmigo. Nos vemos en el segundo capítulo para mejorar la postura corporal. Namasté. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.